Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar a continuación los nuevos modelos del salón del automóvil de Ginebra de este año 2017 y bueno, los que veremos a continuación son de todo tipo, tanto económicos como lujosos como por ejemplo autodeportivos, todoterrenos, berlinas algunos son lujosos y otros son económicos y bueno, ahora vamos a ver los modelos, quiero decir bueno, vamos a partir por este City Car Deportivo, el Abarth 595 Pista es un bonito modelo, me encanta demasiado este Abarth este auto de la marca de la versión deportiva de Fiat y bueno, este es el primer SUV de la marca Alfa Romeo el Alfa Romeo Stelvio es el primer SUV de la marca italiana y este es el auto este es una marca nueva que es la división de autodeportivo de la marca Renault la marca Alpine, este es un Alpine A110 muy bonito este auto también de la marca Alpine y este ya lo hemos comentado una vez este es el Aston Martin AM RB001 que está que ha sido fabricado por la automotriz Aston Martin en asociación con Red Bull con el equipo Red Bull de Fórmula 1 y este es el Audi RS Sportback un auto familiar con aspecto deportivo muy buena muy buen muy buena apuesta de la automotriz lujosa de Volkswagen el Bentley Ventaya Mulliner este es otro SUV de la británica Bentley este es un BMW Serie 5 Touring un auto familiar con aspecto deportivo muy bonito también el Citroën C Aircross Concept un auto muy bonito también de la francesa Citroën y esta es otra marca que también pertenece al grupo Renault este es la marca Dacia este es un Logan MCB Stepway y esta es la marca la división de modelos de lujo de la francesa Citroën DS este es el DS Crossback 7 Crossback este también ya lo hemos comentado una vez este es el Ferrari 812 Super Fast el nuevo auto de la marca de la marca del cabalino mi favorita mi automotriz favorita por supuesto este es el Fiat 124 Spider Europa otro auto deportivo también de la marca Fiat el Ford Fiesta ST 2018 otro auto deportivo otro City Car deportivo muy bonito la japonesa Honda ha lanzado también en Ginebra este Civic Type R la surcoreana Hyundai ha lanzado este auto familiar un i30 wagon la japonesa Infiniti división de lujo de la marca Nissan ha creado este Q60 Project Black S la marca Jaguar ha creado este City Car esta especie de City Car deportivo es un iPass Concept y esta es una versión nueva de el Kia Picanto también de la de la marca surcoreana Kia es el Kia Picanto 2017 probablemente va a llegar acá a Chile como Kia Morning este año este es el Lamborghini Aventador S también un muy muy bonita versión ultra deportiva del Aventador el Land Rover Range Rover Velar otro auto otro todo terreno muy bonito el Lexus LS 500h muy bonito también este auto este super este auto japonés el Lotus Evora Sport 4100 o sea 410 quiero decir ya comentamos este auto cuando cuando se lanzó una versión en homenaje a la película la espía que me amó de James Bond el McLaren 720S que lo comenté recientemente este el Mercedes AMG GT Concept que es un una mezcla de auto deportivo con sedán es decir este es un sedán deportivo de la marca Mercedes el Mitsubishi Eclipse Cross un un ¿cómo decirlo esto? un 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 SUV deportivo de la Nippon & Mitsubishi la Nippon & Nissan ahora tiene este Qashqai 2017 totalmente renovado Opel ha lanzado estos dos modelos el Insignia Sport Tourer y el Insignia Grand Sport este es el nuevo la versión roster de el Pagani Guaira Peugeot ha lanzado este auto eléctrico muy bonito este conceptual el East Street Concept el Porsche Panamera Sport Tourismo una muy bonita versión deportiva de la marca Porsche el Quant que es no 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 sabía que existe esta marca este es un auto deportivo eléctrico Renault ha lanzado este Captur 2017 Seat la española Seat ha lanzado este Emil la marca Checa Escoba el Octavia RS 245 Sanjon la surcoreana Sanjon ha lanzado este XAVL Concept el Cross el Cross Tex o sea el XB Cross Tex de la marca Subaru la japonesa Suzuki la también japonesa Suzuki ha lanzado también este Swift Sport 2017 otra japonesa más Toyota ha lanzado este Yaris 2017 la Volkswagen ha lanzado este Arteon y finalmente la sueca Volvo este V90 Cross Country y bueno esos son todos los modelos que se han presentado en el salón de Ginebra este año y bueno con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera y que se han presentado a la la y la que se han presentado a la ¡gina!